Hola, bienvenidos aquí a Entrenos, les recuerdo el correo bugavision.com, escríbanos y aquí tendrán cabida. Un saludo a toda la gente que nos sigue a través de la página y a través del canal 22 de Legón Comunicaciones. Muchísimas gracias. Oiga, hoy fuimos sorprendidos por una muy grata carrera. Sin lugar a dudas, esta carrera de ciclo montañismo, una de las más importantes de Suramérica, la leyenda del dorado. No la habíamos escuchado, pero parece ser que es una carrera a nivel, digamos, internacional. Más de 500 deportistas estaban en nuestra ciudad y participaron en una etapa hacia la parte montañosa de nuestra ciudad. Estaban encantados, se veía hermoso ese ramillete, ese de todos esos ciclo montañistas yendo hasta la Magdalena. Sin lugar a dudas, fue algo majestuoso, espectacular, que nosotros estábamos maravillados. Más de 22 países habían ahí, ¿no? Pero, pero, ahí viene lo que realmente nos llama la atención. Una carrera de estas no tenía suficiente publicidad, es que al parecer a las nueve de la noche de ayer no tenía siquiera el permiso para esta carrera. No podemos creer que esto pase en nuestra ciudad. Preguntamos al alcalde. Ah, no, ¿verdad que el alcalde está de vacaciones? No. Al secretario que está encargado, al INDER, al secretario de turismo, ¿qué pasó con esta poca publicidad de una carrera tan, tan nutritiva y tan majestuosa? Porque eso era nutrirse uno de cosas bonitas, de cosas que realmente casi nunca se ven en esta ciudad. Porque era una cantidad de jóvenes, de adultos, de todas las categorías. Impresionante. Es, mañana sale otra etapa de aquí de UGA hacia el lago Calima, pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el deporte de nuestra ciudad? Que lo están dejando como acefalos, señores. Bueno, ya no responderán los que tengan que responder. Pero lo que sí es, felicitaciones a quienes trajeron esta carrera a UGA. Hermosísima, sin lugar a dudas, señores. Oiga, ¿recuerdan de la señalización? Claro, hemos hablado de esa señalización tan hermosa para que se proteja a la persona que monta bicicleta. Y es una señalización muy buena hacia la parte oriental. Pero lo decíamos, ojalá esa señalización llegara hasta la Magdalena. Pero tristemente, solo llegó hasta Puente Abadía y ahí se quedó. La señalización es maravillosa, pero solo hasta Puente Abadía. De ahí para, no sabemos qué pasó con la deuduría, con los contratos, quién contrató esto. ¿Por qué nada más hasta ahí? Si es que los deportistas no van hasta ahí. Ojalá que ellos van a tener que volver de Puente Abadía porque no hay más señales, señores. Pero esa es otra pregunta que nos hacemos, ¿por qué dejar las cosas tan cortas? Bueno, ya nos responderán todas estas preguntas que tenemos nosotros para que le respondan a la ciudadanía y especialmente a la gente que monta en bicicleta en las noches, señores. Oiga, al parecer ya este problema de los químicos de esta bodega de Adelpanmar pues ha sido como ya como subsanado este problema. Pero ahora viene lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Recuperación de la cancha, recuperación de esa zona de árboles que se quemaron. Y bueno, la pregunta es que no eran químicos y no quemaban y por qué se quemaron tantos árboles. Entonces hay que estar muy pendientes de todo lo que tiene que ver con la recuperación de esta zona. Y por supuesto nosotros tenemos que ver lo malo, pero también ver lo bueno. Felicitar a la Policía Nacional, a la Defensa Civil, a la gente de la Cruz Roja, a la gente de esas bodegas igualmente. Así mismo al presidente de la Junta de la Aventura, a los bomberos voluntarios, a toda la gente que estuvo pendiente, a las ambulancias particulares que también se sumaron a toda esta cadena que se necesitaba en este lugar que por tres días fue sorprendido los habitantes de estos diferentes lugares, de estos barrios aledaños con esta situación tan triste, pero que al parecer pues ya fue subsanada y solo esperamos eso, recuperación señores, recuperación de todo este sector. Y por último una noticia muy triste, nos encontramos en este mediodía de hoy. Encontraron un cuerpo desmembrado en la parte oriental, en Alto Bonito. En un año es el tercer cuerpo que encuentran desmembrado. Tristemente, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué está sucediendo con los jóvenes? No entendemos, pero a la familia de esa persona que encontraron, pues darle muchísima, muchísima fortaleza porque realmente es una situación muy triste la que se vive con esta calamidad que está sufriendo una de estas familias en nuestra ciudad, señores. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao.